Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar como cortar videos de YouTube sin programas. Bueno, para comenzar accedes a tu cuenta de YouTube y te ubicas en la parte superior derecha donde se muestra el logotipo de tu canal de YouTube o de tu cuenta de YouTube. Clic y vas a la ruedita de configuración de YouTube. Luego vas a ver funciones adicionales y por último gestor de videos. Seleccionas el video que deseas cortar, yo en este caso voy a seleccionar el primer video y voy a presionar clic en editar o modificar. Se va a mostrar toda la configuración del video, vas a mejoras y vas a ubicarte en la parte inferior que dice recortar. Voy a pausar el video, vas a presionar clic en dividir y voy a seleccionar la parte que deseo cortar. Yo deseo cortar esta parte de fondo blanco, clic en esa parte y voy a mover hasta la parte blanca. Y se va a mostrar la X que es eliminar, clic y luego le doy a listo. Luego le voy a dar clic a guardar y me dice esto puede tardar un poco, mientras progresamos las modificaciones los usuarios podrán seguir viendo la versión actual de tu video. Los cambios se van a procesar en el servidor de YouTube, le doy clic a guardar. Y de esta forma me va a enviar al gestor de videos. Esperamos de 5 a 10 minutos para que se utilice tu video con la parte ya removida y de esta forma vas a poder cortar los videos de YouTube antes de publicarlos o los videos que ya subiste anteriormente. Bueno, eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video, una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de YouTube. Y no te olvides de suscribirte al canal, subo video tutoriales todos los días y completamente gratis en esta parte que te muestro con mi mouse. Se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendimiento de tu negocio. Y en el aprendizaje de relacionamiento de la tecnología de información para el enseñar a tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.